hola amigos como están pues este es mi primer vídeo y quería mostrarles mi pequeña producción de tilapia en un estanque de perrocemento estas tilapias tienen aproximadamente 4 meses aquí y pues bueno el día de hoy estoy seleccionando algunos organismos que voy a comercializar también estoy viendo algunos organismos que tienen una buena genética para hacer una prueba en montarlos como reproductores aquí solamente voy a seleccionar machos ya tengo algunos que tienen una excelente genética y este pues quiero realizar una prueba de engorda con este con esta genética de tilapia bueno mira este pan que tienen algunos organismos aquí tengo unos organismos ya que voy a meter a la cocina este organismo lo tengo seleccionado para para que mostrárselos más que nada tienen muy buen desarrollo muy buena conversión alimenticia y pues tienen mantenido un crecimiento bastante aceptable para el tiempo que tienen aquí ya que no lo sembran al mismo tiempo de hecho son separados este igual tiene muy buen muy buena genética muy buen desarrollo y aparentemente no pero este organismo tiene aproximadamente tres meses entonces simplemente se los se los quería mostrar aquí para que vean el tipo de de genética que tiene y pues próximamente lo voy a seleccionar para para una engorda con de para una puesta de le vienes con él con esa genética igual esta tilapia de aquí a mí lo que me interesa es que me se me desarrolla en rápido no me interesa que estén muy largas por ejemplo esta tilapia está muy larga pero no tiene buena no tiene bastante o bueno peso suficiente una comparación de esta que está grande y tiene bastante buen buen bastante buen peso o no sé cómo llamar una disculpa está aquí la pegó a la selección de para que la vean aún le falta desarrollarse pero es un prospecto para para reproductor tengo bastantes aquí de diferentes líneas entonces pues la verdad los metí aquí porque este estanque estaba vacío y aquí la idea al principio era tener solamente reproductores o bueno prospectos aquí tengo otro está bastante bonito y tienen muy buen crecimiento los machos crecen mucho más rápido que las hembras y en base a eso voy a seleccionar los que hayan tenido mejor desarrollo aquí pueden ver otro este tipo de tilapia no sé a qué se deba se ve muy bonita y todo pero no tiene bastante peso en comparación con estos estos de aquí tienen a pesar de que se van del mismo tamaño el mismo grosor siga agarran bastante masa muscular masa este en cuanto a peso y la verdad que dan muy buenos resultados para venta para negocio ya bastante buena genética este lo quería para reproductor pero tiene una deformidad en la boca entonces la verdad no me va a servir pero ya tengo seleccionado algunos que han tenido bastante desarrollo para el tiempo que tienen aquí y voy a tener para para reproductores estos son estas tilapias las voy a comercializar ya que pues necesito para el negocio en una cocina económica aquí está este ejemplar que la verdad me gusta bastante está corto pero está ancho y tiene pesa bastante aproximadamente unos 400 gramos aunque se ve pequeño y ya lo pese este siempre los peso para para ver cuál es el desarrollo que han tenido entonces esta tilapia las voy a ocupar para para reproducción igual estos organismos de aquí este se ven bastante bien pero están muy largos yo ocupo que estén pues un poco más anchos por ejemplo este este tiene una gelética excelente y creo que podría tener bastantes buenos resultados si lo metiera como reproductor entonces para el tiempo que tiene la verdad han tenido bastante buen crecimiento y como les digo solamente quiero hacer una una prueba una monta de reproductores a ver qué tal sale la línea de tilapia que pueda resultar de esto esta tilapia es una tilapia blanca igual quiero montar esta línea una rocky mountain y la verdad esta tilapia crece bastante más en lugares donde hace un poquito más de frío tiene mejor desarrollo por ejemplo esta tilapia está muy flaca no sirve para montarlo como reproductor finalmente esta tilapia la voy a comercializar pero algunos los voy a seleccionar para montar una línea de reproductores a ver qué resultado puedo obtener en base a eso tener pues una genética que me favorezca de acuerdo a mi condición en clima y a las condiciones que tengo de de siembra porque igual lo que yo necesito no es una tilapia que que me dé un peso solamente sino que tenga una una cierta línea una cierta figura en preferencias que tenga el lomo más grande por ejemplo esta se ve bastante bien porque hay productores que tienen líneas de tilapia que dan muy buen peso pero tienen muy buen desarrollo pero están muy muy largas a mí como productor me interesa más que tenga un lomo ancho no importa que esté corta pero que tenga un lomo ancho porque esta tilapia blanca que tuvo muy buen desarrollo esta tilapia no me van a creer pero aproximadamente hace dos meses cuando la sembré estaba de este tamaño y vean el desarrollo que ha tenido o sea tuvo muy buen resultado esta en este estanque tengo la mayoría son machos la última el último desdoble que hice de otro estanque que tengo ya metí hembras pero al principio eran puros machos eran alrededor de 200 machos este tiene una deformidad aquí igual aunque tiene buena tenía o parecía tener buena genética pues no me sirve para reproductor este aquí es el que más más esperanza le tengo porque tiene muy buena genética tiene muy buena masa muscular bueno bastante peso no sé cómo decirlo cómo lo entiendan ustedes pero tiene bastante peso igual esta tilapia aquí este tipo de tilapia es la que a mí me gusta que tenga la boca ancha que tenga el lomo grande y sobre todo que tenga bastante peso porque como les digo hay una tilapia que aparentemente voy a tratar de mostrar es una aparentemente tiene buen tamaño pero no pesa está muy bueno primero este tipo de tilapia no sé otros productores pero a mí no me esta tilapia así como la ven está pesando unos 250 gramos en comparación a esta pesa unos 400 410 gramos y ya las pese o sea están seleccionadas ahorita me están que ya está vacío ya le voy a agregarle agua porque mi telapia va a empezar a lastimarse voy a aplicar sal siempre aplico sal esta tilapia aquí igual está grande y tiene muy buen desarrollo pero no no tiene suficiente peso no no agarra bastante masa muscular simplemente crece pero no no adquiere un buen peso a comparación de las tilapias que les mostré ahorita que la verdad pesan bastante esta tilapia de aquí pesa unos 450 gramos es el tamaño que yo necesito para lo que voy a hacer esta tilapia igual está muy larga pero tiene bastante peso entonces esta tilapia de aquí peso 500 gramos no sé cómo la vean ustedes yo la veo pequeña pero tiene bastante peso está aquí pensó 520 me parece entonces pues igual no me gusta mucho como como ha salido esa tilapia de condición con el clima cuando he tenido buena genética me han salido tilapias de 500 gramos en cuatro meses y medio entonces lo que quiero usar es utilizar esta genética de aquí que me da muy buen resultado la verdad este genética está como les digo tiene solamente el problema en la boca si no sería perfecta para montarlo como reproductor y seleccionar unas hembras igual que tengan un buen desarrollo igual en la reproducción la monta de reproductor es la hembra no importa mucho pero de preferencia se debe buscar que tenga pues buen peso para que igual favorezca un poco la la cosecha de la levín esta tilapia aquí también está bastante bien pesa bastante a pesar de que no lo parece pesa bastante y tiene muy buen desarrollo no se pueden observar la cabeza es más pequeña pero el lomo es bastante ancho y a pesar de que está cortita pesa bastante adquiere bastante buen peso entonces pues ese es mi primer vídeo aquí voy a documentar simplemente el crecimiento de mí de mi pequeña granja como pueden observar algunos alevines la verdad se me reproduce bastante poco como les digo estas tilapias las últimas tienen aproximadamente un mes que hice el desdoble de otro estanque y las agregue aquí porque pues este tanque realmente no lo tenía para crecimiento entonces por eso hay bastante tamaño pero el tamaño promedio que había antes de la primera cosecha era de este tamaño ha metido cientos de organismos sólo machos entonces pues crecieron bastante rápido y pues espero que les haya gustado este vídeo voy a seguir subiendo más vídeos voy a documentar mi siembra de tilapia y pues espero que les guste